¡Arriba mi gente, vamos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia y de lo mejor! ¿Será que ya no me quiere más y no se atreve a decirlo por no lastimarme? ¿Será que se ha cansado de mí y no encuentra la forma mejor de contarme? ¿Se muere por estar en sus brazos y a mi amor ya lo ha dejado de lado? ¿Tal vez ella quiera estar sola y sentirse libre como a Paloma? ¿Qué? ¿Será que tal vez... ¿O será tal vez que con otro está? ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que hoy solita está? Y las palmas arriba... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien! Y ahora... Y ahora... ¡Ey! Y dale, dale, y dale, dale Y dale, dale, y dale, dale Dímelo lindo, a mil, sí, sí Afuera A ver cómo dice, venga ahí Te di mi amor entero y a ti no te he importado nada de mí Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas Vení en mi corazón, no quieras con tu llanto No quieras con todo eso, lo que pasó Dímelo Cinco botes, adivina quién El mago, el mago Y ahora tú Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me entendrás Y ahora tú, y ahora tú Ya no tendrás como quien jugar Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me entendrás Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale, dale ¡Gracias!